Buenos días, ciudad de Jallalía, miércoles 13 de marzo del 2024, 6.51 minutos, 68 grados la temperatura, 10 avenidas de Liz, un pequeño videito, estamos cerca ya del trabajo, un día más para darle gloria y honra a nuestro Señor, a nuestro Creador. A nuestro Padre Celestial, dándoles gracias a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, gracias Señor. Y ya estamos aquí llegando al trabajo, gracias a nuestro Dios y Padre, sano y salvo. 6.52 de la mañana. Vamos a entrar aquí, para que haya un archivo, hay que apurarse un poquito. Y ya estamos aquí. Buenos días y el Señor les bendiga a todos, a cualquiera.